¡Hola! Amantes del Tennis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Top Spin 4, continuamos con el modo carrera con Antonio Ant, que me creé en el capítulo anterior, primer capítulo, este es el segundo y vamos a jugar la siguiente ronda contra Timofey, el cual está bastante OP, como vemos, tiene bastantes cositas ahí amarillo, o sea que ojo, cuidado, porque también el nivel es nivel 12 y nos duplica así que hay que tener bastante, bastante cuidado, así que venga, vamos a jugar ya contra este tío, a ver qué tal, el maldito Timofey, madre mía, vaya nombre que lleva y tiene habilidades de contragolpe, bueno, nosotros también tenemos bonificación de puntos de experiencia de fondo, no me voy a centrar en ganar esos puntos de experiencia porque es más complicado ganar un punto, al menos para mi gusto, de fondo, y luego también tenemos una bonificación del 10% por partido ganado por otra parte, decir también que la tierra batida de momento es mi superficie en la que peor estoy, en la que peor resultados obtengo más que nada porque he jugado simplemente un torneo en tierra batida y lo perdí, por cierto, muchas gracias por el apoyo del capítulo anterior aunque espero que apoyéis mucho más la serie compañeros, porque, a ver, no puede ser que haya tanta gente que lo ve, pero luego muy pocos likes y la verdad, los likes no dan dinero, las visitas sí, pero los likes dan una, uh, un poco más, una cosita que el otro no da, ¿no? y es motivación, motivación y saber que realmente te gusta el contenido, porque sí, puede ver, o sea, yo puedo saber que hay gente que lo ha visto pero luego no sé si a la gente le ha gustado o no, así que queda dicho, tampoco quiero yo insistir muchísimo vamos a subir un poco y lo tenemos ahí vale, vale, fuera, fuera, fuera qué lástima, tío, quería rematar ahí la pelotita, pero bueno en fin, estamos por cierto en un torneo ya más importante, porque estamos en un torneo vamos a volver a subir, ahí está, no llegas, bien, bien, bien me noto fresco, gente no sé qué me pasa, pero me noto, me noto fresquísimo, eh bueno, madre mía, hablando de fresco el saque ese sí que está oxidadete venga, 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 va vámonos bueno, bueno, bueno vaya, vaya vale, no nos podemos confiar porque sabemos las estadísticas que este tío tiene y que, a ver, estamos hablando de super tiebreak, ¿vale? así que vamos a tranquilizarnos, vamos a jugar un poquito con los efectos y demás vale y ahora apretamos venga, chaval que has dejado todo el hueco, compañero en fin vamos a aprovechar el saque vamos a subir también de vez en cuando por ejemplo, ahora oh, oh vale, lo hemos hecho bien vale, lo movemos y para tu casa, ¿no? perfecto estamos aquí en el Open de Barcelona en el torneo de Barcelona me da un poco de miedo el calvo este chaval o sea, me da bastante mal rollo los ojos que tiene así en plan blanco o algo así la verdad que da un poco de acojones también te digo, ¿eh? venga ahí está un golpe bastante ajustadete ese paralelo no ha salido del todo bien pero bueno cuidadito seguimos jugando con el ángulo y ahora sí que sí igual debería haber hecho un golpe más fuerte como ese por ejemplo, ¿no? un buen paralelo sí señor y bastante potente podemos ver aquí un poquito la diferencia entre el partido del primer capítulo los partidos sobre todo el primero que madre mía, ¿no? y ay, que maldita dejada que he hecho y estos partidos se ve bastante la diferencia entre un golpe fuerte y la colocación y todo la verdad la verdad que hemos mejorado muchísimo, ¿eh? otro paralelo y bueno si va bastante fuerte no lo pilla así que guay vamos a subir también un poquito no me quiero quedar atrás y ahí está sí señor qué buena chaval muy buena muy buena sí señor le hemos hecho un gesto porque no estoy seguro pero me ha parecido ver una especie de gesto ¿vale? lol menos mal que lo ha fallado menos mal que lo ha fallado porque nos pillaba nos pillaba ese globo llega a entrar y nos pillaba de una forma ya está le hemos causado el error y bueno lo tenemos lo tenemos lo tenemos ¿qué hace? vaya caña tío ha querido reventar la bola y vaya cañote ¿no? vaya cañote gente bueno cosas que tiene este juego que no me da mal rollo chaval no me mires por favor ay qué miedo bueno cosas que tiene este juego de dar caña de vez en cuando y la verdad es que está bastante bien este punto la verdad es que lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy pero que muy bien y nosotros ahí los pasos hemos fallado bastante pero bueno en fin vámonos que los vamos y ahí tenemos un poquito más de experiencia 28 más y ya está 28 más así que guay tiene suficiente nivel para el siguiente nivel así que vamos a volver al menú del torneo ahora realmente no quiero jugar ya la siguiente ronda estoy ansioso contra Joaquín Joaquín Nistron así que venga vamos a por él golpe de gracia ojo a ver si me hace risa o no tiene un saque potente ya está en naranja así que ojito cuidado porque este tío ya está a tope estamos ojo en la semifinal o sea nos quedaría este partido y otro para bueno pues para ganar ¿no? así vaya vueltecilla que hemos dado pero en fin vamos a como digo intentar macha uy que mal ese golpe venga campeón no fuera 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 se ha puesto nervioso se ha puesto nervioso hemos hecho la técnica del muro hablando de la técnica del muro que buena ¿eh? que buen cortadito gente que buen cortadito además podéis ver como ha terminado el golpe y todo y la verdad es que mola o sea al notar este le gusta subir pues a mi me gusta que me suban la verdad bueno venga para atrás campeón uy que increíble que daba línea y todo venga va 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 bueno un saque bastante potente vale bien bien he dejado que bote porque es que se veía que iba afuera tío se veía que iba afuera así que golpe preciso y ya está no lo hemos hecho tan bien como el otro porque el otro es que dejó la bola en la esquina de una forma venga ese globito ese globito ese sí ese sí y ese ya no llegas ahí lo tenemos primer globito lo ha pillado a ver si pillas este crack yo creo que no porque es un globo wow pues sí que lo ha pillado era un globo que costaba realmente porque le he dado a ver no le he dado muchísima profundidad le he dado bastante altura pero también es verdad que la bola corría o sea la bola corría aunque él ha corrido más y bueno al final la ha angulado bastante bien incluso o sea se ha defendido muy bien realmente vamos a ver si podemos hacer un ace con efecto o algo igual más adelante que mal en serio hay me cuesta muchísimo el tema del del venga vale como decía me cuesta muchísimo el tema muchas veces de la dejada en algunos momentos dependiendo de como vaya la bola ojo cuidado por ahí ojo cuidado por ahí perfecto no tengo ganas de hacer todo el rato globos a ver si sigue subiendo va a subir otra vez que pena que no le ha entrado porque la iba a angular como un demonio ojo que sube otra vez no vale vamos a prepararnos y ya está si nos preparamos para dar un golpe fuerte en esta dificultad que estamos en normal por cierto pues no deberíamos tener problemas toma chaval bueno no ha sonado muy bien el golpe pero en fin la cosa es que hemos ganado hemos ganado super rápido y que por cierto voy a poner el cronómetro para saber un poquito lo que llevo grabando no sé si aquí haré también muchos cortes o no en este caso por cierto no pongo la cámara primero porque no he visto el apoyo suficiente para este tipo de vídeos y segundo porque también es verdad que me la juego a tener algunos problemas de la cámara o sea de que la voz no vaya compensada y todo el rollo pero aún así si veo que estos vídeos tienen más apoyo pues pondré la cámara sin ninguna duda vale ganamos un poquito más de experiencia vamos a continuar y me veo bastante fuerte como para irnos a la siguiente ronda ahora mismo así que venga vamos a ello y tenemos aquí la final Barcelona Open final Teodoros vale griego volea brutal vale pues vamos a ver esa volea ranking ojo que el ranking es 30 y pico me ha parecido ver tiene ahí la perillita en plan Kratos como es griego es fan de Kratos imagino así que bueno aquí tenemos la presentación la voy a dejar porque no porque siempre mola siempre mola que algún alguien se haya currado todo esto y la verdad es que concheles que además es épico así que ahí está Antonio Ant el cual pues bueno ahí va con su estilo su estilo que de momento parece que le está funcionando igual en el primer torneo en el primer torneo no le funcionó el tema del pelo y demás para despistar al contrario pero bueno vamos a ver que tal vamos a ver que tal vale de momento vamos bien seguimos bien y seguimos estupendamente como digo un golpe potente la verdad es que se los carga bastante fácil lo dicho estamos en normal y mi objetivo de la serie realmente es cuidadito mi objetivo de la serie realmente sería ahí lo hemos hecho un poquito de contrapié y ahí un poquito más angulado subimos y terminamos toma volea que decías tú de la volea pues toma como digo a ver si termino me cago en todo el objetivo de la serie es llegar a completar un open venga prueba de nuevo no bueno aplaudimos lo ha hecho bien lo ha hecho bien nosotros lo hemos hecho realmente mal pero bueno sería el objetivo de la serie madre mía cuántas veces lo he dicho ya sería completar simplemente un gran slam vale con eso ya me conformo pero ojo no un gran slam sin más uy sino que lo quiero hacer en la máxima dificultad posible que sería muy difícil así que eso va a ser bastante chungo porque como digo el juego es tan normal fuera tío que lástima vale 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 no nos podemos ir del partido no nos podemos ir del partido que que me creo yo que todo esto es muy fácil pero pero lo dicho como nos vayamos y nos gane perdemos un montazo de tiempo realmente vale estupendo bueno golpes que estoy dando ya está amigos si es que has dejado todo todo el hueco hay que irse siempre un poquito hacia el centro un poquito tampoco digo que te tengas que ir hasta el extremo ¿no? pero en fin vamos a seguir con el cortadito que me está gustando y un cortado profundo tomas chaval con un salto y todo y un camon ahí fuerte me ha gustado me ha gustado me ha gustado si señor que fijaos los detalles chido de los pies de todo hasta el remate mola en fin tenía que haber dejado por cierto la animación del camon pero bueno vámonos esta es mía a tu casa un globito no sé si llegará ojo y ya está y me quedo me quedo mirándole bueno en fin vamos a a subir un poco y pa' tu casa si señor pues ahí lo tenemos ahí lo tenemos ya a ver si cerramos con un ace que lástima hubiese molado bastante haber cerrado con un ace pero no llegas pues nada lo tenemos si señor campeón campeón de este torneo ya importante dos estrellas todavía ojo todavía queda bastante pero bueno ahí lo tenemos más 48 puntos de experiencia objetivos de entrenador bueno ya sabíamos que estaba todo así que perfecto perfecto ¿se notan los objetivos del entrenador? pues parece que sí yo de momento me siento muy fresco apenas noto el lag no sé hoy me noto bastante bien la verdad es que hoy he dormido muy bien así que he dormido 7 horas pero esas 7 horas son como otros días que duermo 11 y ni siquiera descanso como he descansado hoy me hacía falta en fin hemos ganado este torneo en Barcelona y nos toca pues ver un poquito el tema del ranking aunque antes vamos a volver al menú de carrera para ver un poquito como se erige todo puntos de la temporada ahí están subiendo 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 los fans llegamos a wow 17.000 creo que tengo que llegar a una meta de 20.000 puntos de serie Europa 3 y puntos de la temporada 550 he desbloqueado también un pack de ropa pack 2 de Qualis así que guay vamos a ver el puesto de mi jugador como digo estamos el 79 de 80 o sea que ya hemos vencido a este lo hemos pasado y nada mal nada mal nada mal nada mal muy bien a ver el nuevo talento es ganar 3 torneos menores participar en 2 torneos importantes y conseguir más de 17.500 para ello tendríamos que ver un poquito el tema de los torneos que hay por aquí vamos a tener que hacer un poquito de visión general vale bueno vamos a seguir ojo que tenemos mil y pico de punto de experiencia nada mal tampoco vamos a poder mejorar unas 3 así que venga vamos a mejorar tenemos vamos a quedarnos y otro poquito de ofensivo en este caso he mejorado todo un poquito fijaos que ahora nos dice que ya tenemos calidad para trabajar con entrenadores de plata y eso va a estar muy bien el problema jajai el problema es que justamente ahora pues no tengo ningún entrenador de plata hacia el próximo torneo que como digo haré cortes y demás primero vamos a hacer el evento este especial porque para qué vamos a jugar un partido y para qué vamos a entrenar y lo único que tenemos aquí de momento es hacer esto dos semanas de preparación con el entrenador de la academia top spin con que no está nada mal hemos terminado con éxito y ya está pues de siempre y ahora sí que sí vamos a empezar con este torneo menor y vamos a hacerlo en cortecitos porque no creo que sea esto muy interesante así que vamos a ello vale pues ahí lo tenemos sí señor bien vale vale estoy aquí mejorando me ha salido esto en su día mejor el drive así que voy a mejorar esta vez el revés ahora y tenemos a un nuevo entrenador disponible el cual es de plata el nivel y mejora el revés y los saques son más eficientes la verdad personalmente no me convence vale fijaos que aquí podemos ver un poquito el tema de los niveles en este caso tenemos a Philip el cual sigue dando bonificación de experiencia por fondo luego da una bonificación de atributo de saque más 10 y luego otra bueno passing demoledor y bonificaciones de atributo personalmente no me convence porque prefiero los el 10% de experiencia por partido y todo el rollo vale esto está mucho mejor y perfecto pues nada victoria y terminamos aquí este torneo que por cierto voy a dejar esta repetición que ha sido la mejor en la cual yo he intentado angular muchísimo porque el saque pues lo he dicho era un saque abierto donde subía y tal y bueno pues al final nos reventó ahí pero bueno nosotros lo hemos reventado en el partido bueno pues campeón de munich championship 2011 enhorabuena vale publicidad tenemos por ahí de alleyway y que más tenemos por aquí bueno podemos ver el ranking pero antes vamos a ir al menú de carrera para ver un poquito como ha ido esta temporada que con temporada nos referimos a mes creo que hemos completado ya lo de los fans y puntos el hierba 3 temporadas 630 un pack de ropa bueno guay vamos a jugar al final del de boston por el tema de lo de estados unidos porque la verdad es que no sé tengo curiosidad bueno pues victoria del primer del primer partido de este torneo importante de dos estrellas el cual pues mira este punto como no el que pierdo los pocos puntos que pierdo pues toma un globaco que me metieron jeje sin duda este ha sido el punto del partido sin duda proportado y ojo con la dejadita boom bastante buena bastante bastante buena si señor pues nada victoria aquí segundo partido completado vamos a por el tercero pero si jugamos otra vez con teodoros migiaki ojo que va a subir ojo el globito ojo la dejadita ojo que lo reviento ojo otro globo ojo otra dejada y ya no puede más lo veis esta es la cosa esto es lo que no se puede ver en otros juegos otro juego como el AO Tennis 2 en el cual te dice existe el cansancio no esto es el cansancio lo he estado moviendo para adelante para atrás para adelante y la siguiente dejada ya no ha podido más ¿por qué? porque lo he cansado ya no iba a llegar si hubiese estado fresco si llegaba pero lo he movido bastante y las celebraciones y todo el sonido es que me cago en panini tío esto es tenis esto es tenis tío esto es tenis ¿para qué subes si estás cansado compañero? vale una dejada bastante mal mala pero bueno vamos a hacer un cortado angulado vamos a subir no llegan ¿no? es que lo hago muy bien ese cortado más molesto pero bueno ya sabéis que los golpes que van muy por encima de la red son muy fáciles de de bolear así que como siempre digo mi consejo a ver si hago un ace toma es chaval sí señor es que es que este juego es la leche de verdad este juego es la leche bueno creo que le he roto el culo gente hablando mal y pronto mal y pronto le he roto el culito amigo y sin duda el punto del partido o sea pero del partido del juego y de la vida de los videojuegos de tenis porque me cago en todo aquí se pueden observar muchísimas cosas la reacción el sonido el público los NPC que están viendo bueno ya sé que el público pero los recoge pelotas como miran los cámaras como van moviendo la cámara propia no sé 200.000 cosas pero bueno en fin victoria hemos ganado este torneo ahora nos podemos ir tranquilamente a mejorar unos dos niveles a ver si podemos de aquí de este jugador eres el campeón de Massachusetts Open 2011 enhorabuena pues sí enhorabuena sí señor vamos con vamos a volver al menú de carrera vemos aquí un poquito los puntos del mes ahí tenemos muchísima más fan punto de la temporada oh yeah he desbloqueado otro poquito más de ropa bastante bastante bene vale voy a mejorar el juego de fondo ofensivo voy a seguir mejorándolo boom tenemos a otro nuevo con saque y juego de fondo ofensivo ok y luego voy a seguir con defensivo un poquito por el tema de ganar más velocidad que creo que va a ser importante y además seguimos ganando drive y revés así que vamos a ello tenemos tenemos un mexicano que me mejora la resistencia y mayor alcance y chaval jugamos la siguiente ronda en este torneo menor que bueno torneo mayor en este caso y y lo dicho lo de Sissipan me parece bastante mal ¿no? el el hacer una venta de no sé si era una empresora yo que sé y de todo lo que consiga ¿vale? pues el 50% iba a una a un de estos benéficos vamos a ver como que el 50% a ver entiendo que si estás vendiendo un coche ¿vale? que te ha costado no sé 100.000 euros pues los 100.000 vayan para ti ¿no? porque es tu dinero o de 100.000 yo que sé dones el 20% ¿vale? y te quedes con 80.000 y el resto del dinero yo que sé si la gente al final compra tu coche por 200.000 pues yo que sé que los 120.000 de sobra pues que vayan para la organización pero estamos hablando de una impresora que cuesta ¿cuántos? 100 euros 200 menos de 1000 tienes dinero de sobra compañero no sé qué estás haciendo con tu vida diciendo que te quedas con el 50% o sea que si hay gente que compra la impresora por digamos 10.000 euros tú te quedas con 5.000 y es como si hubieras vendido la impresora por 5.000 en vez de por los 200 euros que valdría y yo venga o sea se le va la olla este chaval hay algunas veces que se le va la olla muchísimo está un poco perdido pero como él todos o sea todos los chavales de la la next gen está totalmente perdida Dominic Team no se puede ya considerar de la next gen ni de coña pero es el único que me gusta así más o menos joven bueno joven es que realmente hay muchísimos más como el italiano Berrettini y demás y compañía que están muy bien por ahí no por ahí sí por ahí sí pero yo que sé Auler Alissim por ejemplo ese tío está bien ¿vale? ese tío tiene dos dedos de frente parece así que no sé me bola también el comportamiento luego está Sperev que ese es otro niñatillo Kirgios por supuesto otro showman más que niñatillo es showman bueno es las dos cosas a la vez ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas? oh yeah en fin me voy a igual debería hacer un vídeo hablando sobre la juventud porque telita ¿no? porque telita en fin perfecto pues nada terminado el torneito bueno el torneito no el primer partido del torneo quedan dos más así que vamos a a a a a ellos y de nuevo Teodoros Migliakis parece que siempre me tocan los mismos me cago en Panini ojo pues victoria tenemos ahí el tenemos ahí el segundo partido del torneo la semifinal ganada así que bastante guay sí señor vamos ahora a por el tercero ¿no? tercero y último la final de este torneo aquí en Casa Blanca pero bueno en fin mira aquí vemos la presentación de Casa Blanca Open y bueno aquí vemos también nuestro ranking en número 63 ya 1080 puntos igual que este vídeo en 1080p tenía que decirlo gente y aquí tenemos ganado en en semifinales ¿no? ok pues vamos a ello igual deberíamos cambiarnos de ropa igual deberíamos ¿no? y ahí estamos nosotros sí señor a tope pues nada pues nada venga vamos a ello fijan la sombra por cierto como es como la como el sol viene por la derecha y está ya eh atardeciendo como mola ¿no? las sombras estas tan largas la verdad es que mola cuanto menos ¿no? este tipo de sombras vamos a terminar de ¡we! al cuerpo ¿eh? habéis visto me he defendido bien vamos a terminar con esta dejadita en volea que no es una dejada ya sabéis pero bueno se intenta todavía no he hecho ningún gran willy pero bueno eso es que es complicado ¿no? es bastante complicado en fin pues victoria en este torneo importante ya hemos ganado tres torneos podría ser la verdad es que no estoy seguro tengo de nuevo puntos para mejorar al tenista estoy boleando bastante igual debería mejorar el saque y bolea ¿no? vamos a hacer eso y aquí tenemos a otro ¿no? mira saque es potente justamente vamos a jugar el último torneo de este vídeo pero amigo ¿a dónde vas? como me gusta como me gusta oh que buena que buena ¿no? madre mía si lo estoy matando al pobre fuera ya no podía dar mate sí cuando un jugador se cansa mucho por cierto pues resulta que los golpes son más o más débiles o menos precisos y cometen más errores muy buena muy buena toma sí señor pues ahí lo tenemos ahí lo tenemos el punto del partido ha llegado y además ha intentado ha intentado un globo ¿no? muy buena sí señor un recurso bastante bueno de hecho el mejor a ver si lo vacilamos un poco sí como veis el el recurso el del globo sí señor pues funciona funciona sí señor a por el siguiente partido y último me saqué patatoide amigo lo vuelvo a intentar lo vuelvo a intentar lo hemos hecho correr la verdad fuera tío esas se me van no sé por qué bueno sí sé por qué porque no le doy bien lógicamente pero se me van tú vaya contra pie y lo tenemos para tu casa y nos aplaude y todo toma vale a ver aquí ¿eh? ¿a dónde ibas? ¿eh? ¿a dónde ibas? ¿eh? ¿a dónde ibas? ¿eh? ¿a dónde ibas? venga va reventamos ya ¿eh? lo ha hecho ahí muy mal el pobre y un leve toquecito lo ha hecho ahí muy mal el pobre la verdad en fin victoria final del torneo torneo menor ¿no era? creo que sí sí torneo menor por los puntos que me dan también he llegado a 600 y todavía no puedo ni mejorar al personaje gana un torneo y no puedo mejorar al personaje pero bueno como digo este entrenador que es el que acabáis de ver es el que más me mola así que de momento es el que se va a quedar y realmente es que claro los torneos que estoy jugando se supone que serían ¿qué? porque obviamente ATP 500 no es si no tendría muchos más puntos pero bueno el objetivo está completado ganar 3 torneos menores participar en 2 torneos importantes y conseguir más de 17.500 fans ahora hay un nuevo o sea un nuevo status ¿vale? tenemos una bonificación de 300 puntos de experiencia y tenemos que ganar 5 torneos importantes solo eso porque los fans ya lo tenemos así que 5 torneos importantes Nadal campeón del Tennis World Tour ¿vale? campeón serie de pista dura por ahí Peter Man ¿vale? ganar 5 torneos importantes no me digas eso ¿vale? en Europa voy bastante bien en el ranking de hierba voy ahí ajustadito con Peter Man así que hay que tener cuidado con ese tío estamos en 39 del ranking lo cual está también muy bien lo podemos ver aquí con todos los puntacos que tenemos vamos a ir a nadar con 11.000 y nosotros con 1.000 10 veces menos pero bueno es lo que hay de momento vamos avanzando y poquito a poco ¿no? como digo por otra parte en cuanto a los torneos futuros que voy a tener pues obviamente 4 estrellas no puedo pero de 3 tampoco porque a día de hoy tengo que seguir ganando torneos importantes que son de 2 estrellas aquí tendremos uno aquí tendremos otro aquí tendremos otro para jugar y aquí no tendremos ninguno o sea que esta temporada quizás la podríamos olvidar si no es muy importante ¿no? estos dos torneos porque realmente entre que no da muchos puntos prefiero quizás hacer el evento especial y ya está ¿no? así que así que nada fuera de cámaras lo más seguro es que me ponga a hacer esto ¿vale? tranquilamente para tenerlo un poco más hecho y tal y bueno ya nos vemos en el próximo capítulo y llegaríamos a 2012 en el próximo capítulo ¿qué es lo que veremos? bueno pues primero terminaremos el año segundo empezaremos el nuevo desafío de jugar los torneos de 3 estrellas los torneos de Master 1000 el cual de momento por aquí no tenemos ninguno y eso es bueno entre comillas porque creo que nos va a dar tiempo de jugar el torneo de Roma ya sabéis que mi torneo mi Master 1000 favorito es el torneo de Roma me encanta ¿vale? le tengo bastante cariño y creo que podríamos llegar a jugarlo así que voy a ir a ello sí señor voy a ir a ello en fin muchísimas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós gracias gracias gracias